¡Hola Pringados! Después de 3 semanas, vuelve la Formula Juan con el Gran Premio de Alemania en Nürburgring. Y llegamos a este circuito con un Henson Button que hace unas semanas arrasaba en plan Schumacher y ahora ya ve que puede perder el Mundial frente al semidios Batteres. No es que tenga manía a los ingleses, pero la verdad es que me gustaría que ganara este futuro dios porque el putón corrió para el patético equipo onda de mierda y además se cree el mejor piloto de la historia, el muy cefalópodo ambulante. Bueno, nos centramos ya en el Gran Premio. En la clasificatoria, la Q1 nos dejó la sorprendente eliminación de Roberto Cúbico y Timo Globo, junto con los habituales burdeos, bue mierdas y fisiculo. En la Q2 se puso a llover a ratos, lo que provocó más caos que mi ex compañero Yuji Eide. Al final frenando a fondo hizo un trompo y se quedó fuera junto con Nick Garfield, los Williams y Jandro Truño. Eso nos dejó algunas novedades en la Q3, como el séptimo puesto de Adrián no sutil, justo detrás de los McLaten mierdeces y por delante de los Feguari. Marco Ebon logró la pole, presentando su candidatura al Mundial. Rubén Barrilete fue segundo, Jenson Putón tercero y Sebastián Batteres cuarto. En la salida, Rubén Barrilete supera a Marco Ebon y se pone primero, con Cagalain en tercero y Hamilton Toqueba y hace una de sus cagadas mundialmente conocidas, destrozando los neumáticos y quedándose el último. Nelson Paquete volvió a la realidad después de la potra de salir décimo y pierde cinco puestos. En las primeras vueltas, Covalente hizo un tapón importante a Jenson Botánico, y lo mismo con Felipe Farsa de Betel de aquí en el cuarto puesto. En solo cinco vueltas, Luisito ya era doblado hasta por los Fuerza Indígena, jojojajaja. El primer adelantamiento en carrera fue el de Fisicul o Albarbas Heitfeld para ponerse decimosegundo en la octava vuelta, seguido de un intento de semidios Batteres de pasar a Felipe Guasa. En la undécima vuelta, Marco Ebon era sancionado con un drive-thru por chocar con Barrizal en la salida. Poco después, Fisicuela adelanta a Alonso y su truño con ruedas. En la vuelta veinte, Burdeos se va a tomar por saco. Sí, Burdeos, uno de los dos que me quitó el sitio para hacer el indio y ser despedido antes de acabar la temporada. Al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y ahí están los Toro Rosa, haciendo el gilipollas y solo por delante de los patéticos y gafados fuerza indigente. Y digo gafados porque casi en la mitad de la carrera, Adrián no sutil hace su primera parada y ahí se esfumaron sus opciones de puntuar, ya que al volver a la pista se tocó con Raikkonen y rompió el alerón. Posteriormente, en uno de los no sé cuántos septillones de repostajes de Rubén Barrilete, los mecánicos demuestran que siguen siendo los de Honda Greenpeace al cagarla magistralmente con la manguera. Por otro lado, Kimi Baikkonen decidía abandonar a media carrera para ir a tomarse unas patatas fritas al bar de la esquina. Frenando Alfonso seguía su remontada y entraba en la zona de puntos al adelantar al timador en la vuelta 45. Poco después ya presionaba al esclavo de Hamilton Goh, en la séptima posición, y lo superaba en boxes. En las últimas vueltas, las maquinillas de afeitar tenían problemas y puto amo se les acercaba por detrás, aunque no pudo pasarles. El botón conseguía colarse por delante de Rubén Barrigote. Marco Ebon hizo un carrerón y ganó a pesar de la penalización, con el futuro Dios segundo y Felipe Brasa tercero. Nico HS acabó cuarto y también hizo una gran carrera. Las maquinillas de afeitar, como ya he comentado, empiezan a desinflarse, xdxd. El putón fue quinto y Rubén Barriza al sexto. Alonso acabó séptimo, logró la vuelta rápida y da ciertas esperanzas de poder hacer un final de temporada similar al de 2008. Frigo Kimi sigue con su caída libre y supongo que ya sabréis que su futuro puede estar en los rallies para dejar paso a puto amo Alonso. Esperemos que os haya gustado mi resumen y que la próxima carrera en Hungría sea tan entretenida como esta. Nos vemos. ¡Gracias!